Todas las noches de hoy es el sábado, casi todas las víctimas pertenecían a la violencia calazada. La funcionaria iba con una persona con antecedentes importantes dentro de una serie de situaciones causadas por la delincuencia y desafortunadamente era su novia. Entonces no tenemos ningún indicio de que ella esté en la esquina, trabajaba en recepción social y mató a ningún indicio de que ella tuviese algún vínculo, pero del novio pues sí, ahí sería. ¿Cómo dan en serio entonces estas amenazas que han surgido a través de mensajes europeanos? A ver, no deja de ser, no deja de ser una importancia, estos hechos lamentables también, como deben ser los suicidios de estas personas, sin embargo si hay una relación con el crimen organizado, entonces es entre el mismo grupo, seguramente lo que se ha venido es entre el mismo grupo, esperemos que esto pare de otra vez, ¿no? O sea, no va a dedicar como la federación, no va a dedicar como el crimen organizado, pero no hay que ver, ¿no? Pero claro, por lo que esto se ha venido a hacer.